Somos AyudaTV, tu canal de ayuda. Esto se debe a varios factores, vamos a empezar por los factores más básicos, quiero explicarlo ya que en el canal siempre me ponen comentarios acerca de eso, entonces es muy importante aclarar esto y que ustedes sepan por qué está pasando esto. Bueno, lo primero que deben revisar es si la bomba de agua está haciendo circular el agua correctamente, también se debe revisar el termostato, un termostato pegado provoca que el agua ya no circule y empieza a dar ese problema que se empieza a salir el agua por el tanque de reserva. También debemos revisar lo que es el core, el core es como un radiador chiquito que muchas veces está debajo del tablero del carro, varios carros lo tienen en diferentes posiciones y a veces también eso se tapa, eso es el que sirve para la calefacción. También debemos revisar ese core que a veces se tapa y eso sucede usualmente porque usamos agua en todo el sistema, entonces todo el sistema va agarrando corrosión, va agarrando óxido y todo eso va provocando que se vaya tapando poco a poco las líneas donde circula el agua, que no debería de ser agua, sino debería ser anticongelante, aclarándoles que el anticongelante ya viene listo dos en uno, es coolant y anticongelante, o sea, es tanto para calor como para frío, porque muchos me ponen en el canal y me comentan y me dicen, pero para qué le voy a poner anticongelante si no hay frío, entonces es de aclararles de una vez que ese anticongelante viene listo, tanto para el tiempo de frío como para el tiempo de calor, para así proteger el motor de un desgaste prematuro, ya que cuando usamos el agua en el sistema, pues el carro se mantiene a una temperatura que no es correcta y eso hace que el motor vaya teniendo un desgaste prematuro, entonces es muy importante que el motor esté circulando con la temperatura correcta para que así no haya un desgaste prematuro en el motor, entonces se deben revisar estas partes ya mencionadas y también se debe revisar lo que es los abanicos, los abanicos a veces también no están enfriando correctamente, no están soplando, no hay suficiente ventilación y eso hace que el agua empieza a calentarse tanto que empieza a hervir, ya que no está recibiendo la ventilación necesaria para poder mantener una temperatura correcta, también el carro, si ustedes no traen termostato, también puede pasar esto, ya que el agua empieza a circular bien rápido y no da tiempo al radiador a que se enfríe, ven que el agua circula a través del radiador y en el radiador hay unos tubitos bien pequeñitos que son los encargados que son los encargados de enfriar el agua, pero como no tiene termostato, entonces el agua va a empezar a correr demasiado rápido y entonces no hay tiempo para que ese agua se enfríe, entonces debido a eso también el carro se puede calentar y por último que es lo que más sucede es el rompimiento del empaque de culata, ese empaque si se rompe obviamente va a dejar pasar la compresión del motor al sistema de enfriamiento y es por eso que muchos dicen ya le cambié la bomba, ya le limpie el radiador, limpie todo lo que me dices y el carro sigue igual, entonces esto se debe a que quizás se ha usado agua siempre en el radiador y esto ha hecho que se oxide el empaque de culatas llevándolo al rompimiento y haciendo que el motor prácticamente quede inservible, ya que si tratamos de arreglarlo va a ser muy difícil que el motor quede bien, así que como siempre lo decimos, la recomendación es reemplazo de motor, buscar un buen motor usado y el problema se solucionaría, pero primero debemos revisar lo antes ya mencionado. Otra cosa que es súper importante es que si estamos viendo que la temperatura del carro ha subido más de lo normal, es muy importante parar el carro de inmediato y no seguirlo usando, ya que si dejamos que la temperatura suba, podemos provocar que las cabezas del motor también queden torcidas debido al calentamiento, entonces no tenemos mucho tiempo si vemos que el motor empezó a subir, empezó a la temperatura subir más de lo normal, es muy importante pararnos inmediatamente, buscar un lugar donde parar y dejar descansar el motor, para que así se enfríe y eso evitará daños en el motor, ya que si continuamos así arruinaremos el motor, recuerden que cuando un motor empieza a sobrecalentarse, lo más que tenemos para poder seguir usando el carro es un minuto exagerando, porque la temperatura va a empezar a subir al instante y eso hará que si no paramos el motor inmediatamente, hará que el motor se arruine, entonces es importante que si vemos esto en nuestro carro, descansemos el motor por un rato y tratemos de seguir así, si se vuelve a calentar muy rápido, entonces lo ideal sería llamar una grúa para así no arruinar el motor de nuestro carro, y por último se me olvidaba que también se debe revisar el tapón del radiador, muchas veces un tapón defectuoso puede provocar ese problema que estamos viendo en el video. Gracias por ver el video.